Como ya han visto, el tema va a ser razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud La parte teórica la vamos a ver rápido, más que todo nos vamos a concentrar en lo que es la resolución de ejercicios Pero como un repaso, por ejemplo, ustedes tienen que acordarse de lo que es la recta numérica La recta numérica ustedes saben que tiene un origen Y para la derecha van a ser números positivos Y para la izquierda, números negativos Si hablamos del eje horizontal, estamos hablando del eje X Si hablamos del eje vertical, estamos hablando del eje Y Después Ya son cosas que después vamos a ir viendo Aquí Tenemos el eje X y el eje Y El cual en su unión nos genera el eje de coordenadas El punto de orilla Esto nos va a dividir el cuadrante Perdón, este nuestro plano En cuatro cuadrantes El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante Ahora Cada cuadrante va a generar distintas reglas Va a generar cambios en los signos de las razones trigonométricas de las que estamos hablando Ahora Aquí, aquí, ya, muy pronto para el ejemplo Estamos aquí Sabemos que toda la vuelta completa son 360 grados Ahora El primer cuadrante son 90 grados Desde 0 grados hasta los 90 grados El segundo cuadrante Es desde 90 Hasta 180 grados Tercer cuadrante hasta los 270 grados Y cuando llega de nuevo aquí sería 360 grados Ahora Hasta ahora habíamos visto razones trigonométricas Razones trigonométricas De ángulos agudos ¿Verdad? O sea Menores A 90 grados Pero ¿Qué pasa cuando Pues esas razones trigonométricas las puedes encontrar cualquiera de las De los cuadrantes? Van a tener más de 90 grados Pueden llegar a más de 360 Incluso, no hay ningún problema Entonces para eso están las reglas que te voy a enseñar ahora mismo Algo que tienes que tomar en cuenta Es que Aquí, en el primer cuadrante Todas las razones trigonométricas Todas Las razones trigonométricas Son positivas Pero cuando hallamos razones trigonométricas En otro cuadrante Puede ser aquí Puede ser aquí Puede ser aquí Los signos van a ir cambiando Más adelante les voy a presentar una tabla Que les va a Ayudar a guiarse mejor Ahora ¿Qué es lo que se te va a dar aquí? Para que tú trabajes con el plano cartesiano Se te va a dar un punto Un punto de coordenadas Este punto de coordenadas puede caer en cualquiera de los cuatro cuadrantes ¿Qué es lo que es lo que tienes que hallar tú? Tienes que identificar Aquí El a, el b es el punto x El punto y El radio vector ¿Qué es el radio vector? ¿Qué es el radio vector? Es la distancia que separe el eje de coordenadas hasta el punto de la coordenada que te indicaron Ese es el radio vector ¿Cómo hay ese radio vector? Fácil Radio vector al cuadrado va a ser igual a a al cuadrado más b al cuadrado En resumen sería La raíz de a al cuadrado más b al cuadrado Pitágoras Con eso podemos oír el r El r se va a tomar como la hipotenusa de un triángulo O sea En las razones trigonométricas donde antes era hipotenusa Ahora va a ir R Seguimos A Ya vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano Empezamos con este de aquí 3,2 Fácil 3,2 sería 3 en x 2 en y Este en el primer cuadrante Vamos con Menos 1,3 Menos 1 en x sería para la izquierda Y 3 en y sería para dónde A ver dónde estamos Sí Ya Aquí dice menos 3 Ya entonces Aquí hay una corrección Sería Este de aquí Sería A ver Menos 1, menos 3 Ahora sí tiene sentido Menos 1 en x Y menos 3 en y O sea para abajo Si lo que queremos por ejemplo ahora es Menos 2,1 A ver Aquí Menos 2,1 Menos 2 en x sería para la izquierda 1 sería para arriba en y A positivo El punto Va a caer en el Segundo Cuadrante Esa es la manera de ubicar los puntos Luego El vector Ya sabemos Ya les expliqué Es la distancia Es el radio vector Que está ubicado Desde el origen de coordenadas Hasta el punto de la coordenada Que se está indicado Como lo habías Con Pitágoras Ya Acá son ejemplos Lo que es un ángulo en posición normal El ángulo en posición normal Explicado de una manera rápida Es cualquier ángulo que nace desde aquí Desde el eje positivo x Y no importa si el sentido es antihorario U horario La idea es que empiece aquí En positivo x Puede acabar en cualquiera de los cuatro cuadrantes Puede dar más de una vuelta En cualquiera de los sentidos Pero mientras inicia aquí En este eje positivo x Si este es su punto de partida Se le considera un ángulo en posición normal Y por lo tanto se puede operar Con las Con las fórmulas que te estoy enseñando Ya Para no extender esto de aquí Vamos a ir de frente con un ejercicio Para que sepan como resolver la ficha Se los voy a mandar aparte Y con esto ya Espero que tengan en cuenta Y tengan claro algunos puntos Que se les está señalando La tabla La estoy buscando aquí Ah Las razones estereonométricas De ángulos cuadrantales Lo vamos a dejar para la siguiente clase Y estoy buscando los signos Los signos Los signos Los signos Ya Eso se lo voy a poner adelante Entonces Los signos Los signos Los signos Los signos Los signos Los signos